la señora presencialidad volvió en junio y logró llegar a fin de año está muy contenta y prepara una gran fiesta con sus amigos inspirada en archimboldo ella se expresa llegó en otoño tímida y distante paseo por primer año se dispuso a atravesar el invierno poco a poco sus retoños se fueron despertando paseo también por segundo los retoños comenzaron a florecer lentamente se fueron sintiendo más libres la alegría se fue instaurando en la escuela volvieron a tomarse de las manos abrazarse a conectarse y llegó a tercero ahora se acerca el verano y la señora presencialidad está de fiesta chico chico ¡Solga! ¡Lo queremos! Tentáculo, no tiene un montón de tentáculos, hasta tiene mil tentáculos. Y tiene una cartuchera que completa la tijera que corta todo. Y tijeras en la mano para poder cortar cosas. ¿Y la señora presencialidad qué pasó? Esa es la tijera que tiene campera. ¿Una señora que tiene campera es la señora presencialidad que ahora no tiene tapabocas? ¿No, verdad? Sí. ¿Y qué artista inspiró esto, se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Archimboldo. Archimboldo. ¿Y Archimboldo qué usaba para cada estación? Arquiales. ¿Cuando hacía el invierno qué usaba? Usaba cosas que estaban en la naturaleza de mi vida. Hicimos una niña que... ¿Está contenta o está triste? Está contenta. ¿Y qué hizo? ¿Una fiesta? Hizo una fiesta y con las tapitas hicimos el pelo. Me encanta las tapitas de pelo. ¿Está feliz porque todavía estamos en la escuela? Casi que vencimos al comienzo, ¿verdad? Acá hay otra. ¿De quién es esta? Nuestra. ¿Y qué hicieron? Le hicimos la... ¿A la señora presencialidad? Sí. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo? No sé, es esta. No sé. Sí. Y sí, la hicimos... Así como bailando. Sí. Porque está alegre, me encanta. Y acá voy con otra. Acá voy con otra que va caminando y levanta los brazos. Se ve que está muy contenta, ¿no? ¿Verdad? Esa de ustedes. Sí. Nosotros ya estamos de hacer la colorida. Me encanta. ¿Qué haces? ¡Dámelos! 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 ¿Me pasa con las fotos? Estoy filmando, cómo trabajan, cómo te filmo. ¿Listo, sesgo? ¿Puedo ser yo también la muñequita? Bueno, no, no, no. ¡Ja, ja, la muñequita! Tomando un juguito. Está en una fiesta. Está feliz porque se puede volver a la escuela y no se tiene que ir de vuelta. Y ahí está. Y está... Está tomando un jugo que es... Y sin sentido. Y como para que quede como más, le pusimos un cuaderno y un corazón que cambie de color mío. También le pusimos un dominio, una parte de dominio, con los ojos y la boca que está tapada con el pecho. El tapabocas, el tapabocas. Porque si no, en la fiesta se puede agarrar con el labio si nadie quiere. Y también le pusimos un dominio. Y la boca, tú cómo puedes ir de la boca. Le pusimos esto para que como que escuche, como que está escuchando música y como que está feliz y como que la música le escucha muy bien. También tiene una luna pollera con dos pintas tiernas y los championes. ¡Qué hermoso! ¿Y en qué artista se inspiró esto? ¿Ustedes se acuerdan? Archimboldo. Archimboldo utilizaba elementos que eran de cada estación para hacer sus estaciones en pintura. Y ustedes utilizaron cosas de la escuela porque la señora presencialidad, ¿dónde está? En la escuela. En la escuela, ¿no es verdad? Sí. Le agarramos un sonido y se lo pusieron como un sonido para que quede como más realista, ¿sí? Me encanta. El top, ¿qué parece? El chaleco que es de verano y de circo. Ahí va. La pollera. Para representar la estación que viene, ¿no es verdad? Sí. El verano. Bueno, muy bien. Me encantó la señora presencialidad. Gracias. Gracias. Gracias.